Por estar en el canal de la Administración Nacional de Puertos, queremos aprovechar la oportunidad para que nos pueda expresar cómo ve la municipalidad este hito portuario para este departamento. Bueno, en realidad con mucha alegría, como decíamos recién y con mucho entusiasmo, para nosotros es seguramente un antes y un después, porque no solamente llegamos con las grúas, sino que estamos llegando a los 25 días de calado, y eso abre perspectivas enormes desde nuestro punto de vista. Así que, muy contento, lo hablábamos con la comunidad portuaria, y sobre todo porque ya hay posibilidades, sin ninguna posibilidades, de comenzar a trabajar con tenedores de la próxima fábrica de alimentos para eventos que se va a inaugurar en unos pocos días, en producción de leche en polvo y derivados. Entonces, no solamente llega a la grúa, sino que ya tenemos perspectivas de trabajo y de trabajo nacional y del departamento para este emprendimiento. Así que, muy contentos y en el marco de lo que pensamos tiene que ser una nueva reactivación de la actividad portuaria. Muchísimas gracias, Intendente. Tenemos también al Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, el señor Domínguez. Queremos también aprovechar, que nos pueda expresar para nuestro canal, cuál es la visión desde la ANP sobre este hecho tan importante para ganar el éxito. Yo creo que la reflexión que podemos tener sobre estos temas es que, en realidad, se están cumpliendo un poco los pasos que se planificó la Administración Nacional de Puertos para los puertos del interior, desde lo que tiene que ver con los puertos del litoral, en las políticas para ir aplicando, digamos, de manera gradual, en la medida que tenía que ir conjuntamente con el grado de desarrollo del sector productivo y de la intencionalidad de funcionar en las vías navegables fluviales, ¿no? Si nosotros tenemos un puerto ejemplar, como el puerto de Montevideo, que funciona a veces con inconvenientes, por razones políticas o geopolíticas, pero sin embargo, imposible no pasar por el puerto de Montevideo. Pero los puertos del litoral han tenido que sufrir un viejo... salvar una cantidad de problemas. Desde el hecho de que pasaron años, muchísimos gobiernos que no pusieron atención en los puertos ni en la vía fluvial como un elemento de desarrollo, de flete y de bajos precios. Entonces, para nosotros, para la ANP, lo que evidentemente nos da una satisfacción importante es cumplir las elecciones. Muy bien. Y yo creo que eso es la reflexión. Muchísimas gracias. Gracias.